Estimados alumnos, hoy vamos a ver el tema 2.1, elementos personales del impuesto sobre la renta de no residentes. Pues acordaros que en el tema 1 que vimos la semana pasada, vimos una pequeña introducción sobre el derecho comunitario vigente, así como sus reglamentos. Y os comenté que a partir del tema 2 íbamos a ver el impuesto sobre la renta de no residentes. Pues bien, en este primer tema 2.1 vamos a ver una pequeña introducción, luego veremos el concepto de residencia fiscal, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, la configuración del contribuyente en el impuesto sobre la renta de no residentes y la opción por los contribuyentes residentes en nuestro miembro de la Unión Europea, que ya veremos que es un caso muy específico. Y por último, otros elementos personales. Pues bien, con respecto a la pequeña introducción que vamos a ver, simplemente comentaros que el impuesto sobre la renta de no residentes está regulado en el texto refundido de la ley de este impuesto y está desarrollado por un reglamento. Esto es muy importante que lo sepáis, que graba la renta obtenida en España por personas físicas y jurídicas no residentes. Acordaros que vosotros habéis visto en anteriores asignaturas, por un lado, el IRPF que graba a las personas físicas y el impuesto sobre sociedades que graba a las personas jurídicas. Pues bien, este impuesto digamos que lo junta todo en uno. Graba a los no residentes independientemente que sean físicas o jurídicas. Y por último, la aplicación del IRNR está condicionada a los convenios de doble imposición, que son, lo vamos a ver en el tema 3. Ya os explicaré qué es un convenio de imposición y cómo funciona. Por ejemplo, dependiendo de si hay convenio o no hay convenio, se va a tributar en ambos estados o en el de residencia o en el estado de la fuente. Es decir, digamos que si hay un convenio de doble imposición lo que establece es, se va a ver una tributación compartida o solamente uno de los estados, el de residencia o el de la fuente, va a poder grabar esa renta obtenida. Y aquí tenéis un pequeño cuadro que lo podéis encontrar en el libro del ordenamiento tributario español, página 246. A modo de ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos un convenio de doble imposición con Chile, por ejemplo, y obtenemos una renta. Imaginaros que esa renta que obtenemos es en Chile. Entonces el estado de la fuente es Chile y el estado de residencia nuestro es España. Por tanto, imaginaros que si hubiera CDI lo que establece es que tributación exclusiva en el estado de residencia, en teoría no, dependiendo de lo que establezca, acordaros siempre lo que establezca el convenio. Tributación exclusiva en el estado de la fuente sí. Y veremos que normalmente, según el tipo de renta que se obtenga, hay una tributación que puede ser compartida o que solo tribute exclusivamente del estado de la fuente. O incluso que pueda ser compartida. Pues este cuadro simplemente es introductorio para que ya sepáis que hay como una especie de juego, dependiendo si hay convenio de la imposición o no lo hay. Bueno, pues bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué entendemos por contribuyentes en impuestos a la renta de no residentes. Es decir, ¿quiénes son contribuyentes de este impuesto? Pues primero lo que tenemos que ver es, en el caso de las personas físicas, realmente el impuesto a la renta de no residentes no establece que entiende por contribuyentes, sino que nos remite a la ley de IRPF o a la ley del impuesto sobre sociedades. Pues bien, como habéis visto y comentado en otras asignaturas, la ley de IRPF establece una serie de requisitos en los que se entiende que una persona va a ser residente fiscal en España y por ende tributará por IRPF y no por IRNR. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que digamos que en caso de que se cumpla esos requisitos, esa persona será residente fiscal en España y si no los cumple, no será residente fiscal y por tanto, si obtiene nuevas rentas en España, tributará por este impuesto, es decir, por IRNR y no por IRPF. Pues vamos a ver esos criterios, que simplemente comentaros que la concurrencia cualquiera de ellos determina por sí solo la residencia fiscal en España, por cuanto entre los mismos no se establece una relación de subsidiariedad, sino que son por sí solo determinados, determinantes de la residencia. Por tanto, el primer criterio es el de más de 183 días en el año natural en España, cuyo cómputo, mucho ojo, puede incluir las ausencias esporádicas, es decir, que vosotros os vayáis, por ejemplo, dos semanas o tres semanas de vacaciones o os vayáis a trabajar a otro país. Por tanto, tener en cuenta que si una persona física pasa más de 183 días en España, en teoría va a ser residente fiscal aquí. El siguiente criterio que tenemos con respecto a las personas físicas es el de la ubicación en España del núcleo principal o centro de sus intereses económicos de forma directa o indirecta. Ojo, que con este criterio no admite prueba en contrario de residencia en otro país. ¿Qué quiere decir este criterio? Que si vosotros tenéis la mayor obtención de rentas en España o porque tenéis, por ejemplo, vuestra actividad económica, ya sea de abogados, de economistas, auditores, o tengáis aquí, por ejemplo, una fábrica o dirijáis desde España todas vuestras actividades económicas en el resto del mundo. ¿Qué significa esto? Que al final vuestro centro de intereses es España. Entonces, lo que dice la administración es, bueno, si usted tiene su núcleo de intereses económicos o su núcleo principal está siempre orbitando alrededor de España, entendemos que usted es residente fiscal en España. Y por último, el último criterio que se establece es de la residencia en España del cónyuge no separado legalmente y los hijos menores del contribuyente que dependan de él. En este caso, a diferencia del anterior, sí que cabe prueba en contrario. Es decir, porque puede darse el caso de que ha pasado mucho cuando vino la época de la crisis, muchos españoles se fueron a trabajar al extranjero y su familia se quedó aquí. Entonces, si no cabiera o no se pudiera traer una prueba que dijera, oye, yo ya no soy residente fiscal en España, no debo tributar en España por el mero hecho de que mi mujer y mis hijos estén residiendo aquí, ¿cómo puedo yo demostrar que estoy residiendo en otro país y estoy pagando mis impuestos allí? Pues con un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de allí. Luego, por último, con respecto a las personas físicas, hay una cláusula antiilusión que es la deslocalización hacia paraísos fiscales. Es un caso muy específico que se establece en el artículo 8.2 de la ley de IRPF y es una normativa, digamos, preventiva, dirigida a personas físicas que trasladan su residencia fiscal a un territorio de fiscalidad privilegiada entre los enumerados reglamentablemente por la agencia tributaria que lo podéis comprobar, como os enseñaré en clase. Entonces, para este caso, básicamente lo que establece es que tú, en el año en que cambias de residencia fiscal a un paraíso fiscal y los cuatro siguientes vas a seguir siendo contruyente del IRPF independientemente de que hayas trasladado tu residencia fiscal a ese paraíso fiscal por motivos de trabajo. Por tanto, simplemente que tengáis en cuenta que puede sufrir este problema y vais a tener que tributar durante ese periodo y los cuatro siguientes. Pues bien, con respecto a las personas físicas, ya hemos visto cuáles son los criterios. También vamos a ver ahora de las personas jurídicas y lo que establece la normativa es que las entidades que han de calificar como fiscalmente residentes en territorio español, bastando con que se encuentren en alguna de las tres siguientes circunstancias. Que se hubieran constituido conforme a leyes españolas, imaginaos que se constituyan tu notario español, de acuerdo a la ley de sociedades de capital, que tengan su domicilio social en territorio español o que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español. Y te dice que a estos efectos se entenderá que una entidad tiene la sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radiquen la dirección y el control conjunto de sus actividades. Os podéis preguntar en este último caso, que se puede entender por dirección y control del conjunto de las actividades. Digamos que la jurisprudencia ha embarazado distintas circunstancias como la ubicación de la contratación general o la contabilidad principal de la entidad, es decir, de dónde se está llevando la contabilidad, de dónde se está controlando la empresa, así como el domicilio fiscal de los administradores o los gerentes. Es decir, dónde se están tomando las decisiones importantes de las empresas. Luego también hay un caso específico que es el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español que desestablece que sean no residentes en España en los diez periodos anteriores, el desplazamiento sea consecuencia de un contrato de trabajo y la adquisición o, perdón, la adquisición de condición de un administrador de una sociedad y que las rentas no sean obtenidas mediante un establecimiento permanente. En este caso ya explicaré más adelante qué se entiende por establecimiento permanente y veremos específicamente este caso para ver cómo tributa. Luego también tenemos el caso, por ejemplo, de los diplomáticos extranjeros, miembros de oficinas consulares y aquellos que tengan un empleo oficial como miembro de delegaciones. Acordaros que de acuerdo a nuestra normativa, cualquier funcionario español que esté trabajando fuera de España va a seguir tributando en IRPF, digamos, que de acuerdo a la normativa, ya no solamente interna nuestra, sino a los tratados internacionales. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un diplomático francés o estadounidense que trabaja en España. Sigue tributando en su país de acuerdo a su normativa. Por tanto, si ese señor tiene, por ejemplo, una cuenta bancaria en España y obtiene unos rendimientos de capital inmobiliario, como pueden ser unos intereses, pues debería tributar por IRNR a pesar de que pase en España más de 183 días. Y por último están también las entidades en régimen de atribución de rendas. Esto acordaros que son, por ejemplo, las comunidades de bienes, que te dicen que están constituidas en el extranjero y que realizan actividades económicas en territorio español. Hay una opción para los contribuyentes residentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que establece que es aplicable solamente a personas físicas que reciban en un Estado miembro o del espacio económico europeo pueden optar por tributar como contribuyentes del IRPF a pesar de que no se cumplen los requisitos para considerarlo residente fiscal en España. ¿Qué requisitos establece para que puedas ejercer esta opción? Pues personas físicas residentes en un Estado miembro o del espacio económico europeo con el que exista un efectivo intercambio de información y no sea paraíso fiscal y acreditar su residencia en dicho Estado. ¿Cómo? Pues como os he comentado antes, mediante un certificado de residencia fiscal. También te exige que concurra alguna de las dos circunstancias siguientes. Mínimo el 75% de la renta proceda de rendimientos del trabajo o actividades económicas obtenidas en España. Dicha renta haya tributado efectivamente por el IRNR o renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90% del mínimo personal y familiar. Acordaos que el mínimo personal y familiar está establecido sobre los 5.550 euros siempre que seas menor de 65 años. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo ejerzo esta opción? Pues el contribuyente debe solicitarlo a la agencia tributaria. Tiene 6 meses para resolver, acordaos como la mayoría de los procedimientos. Y la EAT realizará la liquidación correspondiente. Es decir, esta opción digamos que yo debería tributar por IRNR porque imaginaos, vivo en Extremadura y todos los días voy a trabajar a Portugal, a la fábrica en la que trabajo. Pero se da la paradoja que yo tributo en Portugal como no residente, sin embargo, de acuerdo a la ley de IRPF, yo debería tributar en España por mis rendimientos mundiales. Acordaos que eso lo habéis visto en las asignaturas pasadas. Entonces, digamos que para no discriminar, porque normalmente el impuesto de la renta no residente es un pelín más gravoso que el IRPF, depende en qué caso, ya lo veremos. Pues te dicen, bueno, te damos la opción de que si cumples los requisitos que hemos comentado anteriormente, tú en lugar de tributar por IRNR, tributarás por IRPF. ¿Cómo lo puede ejercitar? Pues solicitándoselo a la agencia tributaria. Pues bien, en la próxima clase veremos los otros elementos personales que nos faltan de este tema 2.1, como son el retenedor o el representante del no residente. Ya sabéis que para cualquier consulta me podéis enviar un mail o en clase lo podemos ver.